Ahora que ya tienes un feed RSS, te explicaré cómo compartirlo en otras plataformas como la muy popular Spotify. Es muy simple y aquí vamos. El audio lo puse en un podcast llamado Taller de Podcasting. Vamos a ingresar aquí. Ingresas a tu e-box, abres tu cuenta, das click aquí. Y en esta parte donde dice mi contenido, das click y te va a aparecer todo esto. Aquí vas a poder ver todos los audios que has subido, tu principal canal y todos los podcasts que has creado. Dentro de cada podcast están todos estos episodios. El podcast al cual yo me refiero se llama Taller de Podcasting. ¿Ves este lápiz? Le damos click. Ahora vamos aquí a poder modificar cómo se va a llamar tu podcast. Esta modificación va a afectar a todas las plataformas donde tú alojes tu podcast. En este caso pertenece a un canal que se llama AA Soluciones Audiovisuales. El nombre de mi podcast es Taller de Podcasting. Lo puedo cambiar en este momento si gusto. Tienes que poner una descripción. En este espacio, bueno, yo subo más que nada pruebas y de amigos que quieren probar un poco cómo se maneja esto de podcast. Aquí ordenas de qué forma quieres que aparezcan tus episodios en Spotify o en cualquier otra plataforma donde compartas. Yo prefiero siempre poner el último episodio, el que acabo de hacer. Ponerlo primerito en la lista. Puede ser al revés también, poner tu episodio más antiguo. El género, elige podcast. Categoría, eliges una categoría que se adecue a lo que tú haces o de lo que tú hablas en tus podcasts. En etiquetas puedes seleccionar cinco etiquetas. En idioma puedes elegir castellano. Y vas llenando todas las opciones, pero la más importante es esta de aquí. RSS del podcast. Activar el RSS feed del podcast. Esto es básico para cualquiera que esté haciendo podcast. Das click aquí. Y este feed RSS te va a servir para distribuir tu podcast en Google Podcasts, en Spotify, en iTunes o en cualquier otra plataforma de podcast. Correo público para el feed. Voy a poner mi correo. Socios66.gmail.com Vas a escoger la categoría. Solamente funciona para el iTunes en este caso. Tecnología voy a elegir. Esto también es importante. Antenúmero de audios en el feed RSS. Si tú estás utilizando la cuenta gratuita de iVoox, solo te permite subir 20 episodios. No lo vas a notar al inicio, pero cuando estés en el episodio 21 o 22, te vas a dar cuenta que van a ir desapareciendo los episodios anteriores. Ojo, no se están borrando. Solamente que no son compartidos fuera de iVoox. Pero en iVoox se encuentran todos los episodios. Ahora, que si estás pagando una cuenta premium en iVoox, sí te permiten subir todos los episodios. Voy a elegir ilimitado. ¿Este podcast contiene vocabulario o contenido para adultos? No. Monetización no la voy a habilitar. Entonces guardo los cambios. Recuerda esto. Darle clic. Y copiar. Guardar cambios. Listo. Ahora, con este feed RSS, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a esta página llamada Spotify for Podcasters. Aquí está la página. Aquí está el link. Y lo dejo aquí abajo también. Ingresas a través de tu Facebook o de tu cuenta de Spotify. Y eliges esta opción. Your Dashboard. Vas aquí. Para poder agregar tu podcast. Para poder agregarlo, era necesario tener el feed RSS que retiramos de aquí del iVoox. Entonces, como ya lo copié, vamos a empezar. Si ves en esta casilla, tienes que pegar CTRL-V y listo. Damos clic a Next. Y nos van a enviar un código de 8 dígitos. Le di clic a Enviar y ahora me ha llegado un correo desde Spotify indicándome estos dígitos que yo debo pegar. Para verificar que soy el dueño de este podcast. Listo. Damos Next. Voy a seleccionar mi país, Perú. Seleccionamos el idioma. Elegimos español. ¿Quién es mi proveedor de podcast? Me pregunta el Spotify. Y aquí está iVoox. Puedes seleccionar otros, pero pongo iVoox. Después de haber elegido todas las categorías aquí. He elegido tres categorías y tres subcategorías. Después de haber llenado todos los datos que me pide Spotify, doy clic a Next. Verificamos que todo esté bien. Otra vez. Y a Enviar. Listo. Spotify ya tiene tu podcast y es solo cuestión de esperar unas horas para poder escucharlo desde nuestro celular y compartirlo con otras personas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.